Amigos, hola. Hoy quiero que hagamos un video distinto a todo lo que hemos hecho. Este es un video especial. Y es que tengo un sobrino que se llama Simón Vásquez. Él vive en Miami y cualquier día hablando con él me dijo que tenía la receta de un omelette muy rico. Le pedí que grabara un video y me lo mandó. La verdad es que el resultado es bastante, bastante bueno. Es un video muy agradable, muy gracioso y espero en verdad que ustedes también lo disfruten como lo disfruté. Entonces, no más chachara. Vamos a ver a Moncho. Bueno, mi ya vería, como me lo pediste, la receta va de esta forma. Se ponen las arepitas en el hornito para que se fuacata fueguitito, ya tú sabes. Para que se fuacata fueguitito. Los huevitos en espera. Y empezamos a picar. Esto es turkey. Un pavito very tremendo. Puede ser el jamón o lo que sea que le quieras poner. Fuacata, fuacata. Fuacata, fuacata. Bueno, aquí hacemos un desalojamiento temporal de nuestro querido amigo el pavo. Oiga, pero es un desalojamiento. No estamos en noviembre todavía. Entonces, lo tiramos para un lado y todo very well. Ya tú sabes. Aniquilamos el cebollo. Bueno, y como mis cuchillos no son Víctor Inox, no me quedo tan bien como a ti. Pero bueno, ahí va nuestra cebolla. Va a tocar mandar un cuchillo del don Roxx al hombre. Por ahora, ahí vamos very well. Mientras mi novia se hace una coladita cubana very tremenda, nosotros empezamos a romper la huevonada. Vamos a hacerle. Y tiene estilo para romper los huevos el hombre. Y que te rompo el huevo. No me rompa el huevo, no señor. Vamos haciendo ahí el verdadero rompimiento. Very important. Very important. Este fue un videito a petición de mi tío, el viejo Tavi, que conoce toda la vaina con la receta. Me dicen Tavi para distinguir de mi papá, que también se llamaba Gustavo. Y a él le decían Tavo, entonces por eso a mí me decían Tavi. Bueno, ahora le hacemos un poquito de quiéreme. Y básteme los huevos. Básteme, 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 básteme los huevos. Básteme, 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 básteme los huevos. Básteme los huevos, básteme los huevos. Básteme, básteme, básteme los huevos. Entonces van quedando así, yes, pero igual el mondongo. Yo digo que la clave más fundamental de que el omelette quede así. Más fundamental. Como que se agrande un poco es bolear huevo. Batir muy, muy, muy bien los huevos. Para que nos queden very tremendos. Entonces, ahí vamos. Primero le vamos a tirar la cebollita al sartén. Vamos a hacer un sartén que estemos seguros de que no se nos va a pegar para nada. Porque si no, va a ser muy difícil lidiar con el flipi-flappy. Que es cuando volteamos el omelette. Entonces, tiramos la cebollita. Y después de que la cebollita esté un poquito hecha para que nos sepa bien rico, le vamos a tirar el primo del pavo. Y después le tiramos la huevona. Con un poquito de mantequillita. Ya está. ¡Ay, los huevos! Mira ya cómo se ve eso. ¡Uppale! Parece un juguito de naranja. Un juguito de naranja. Bueno, como en mi casa no tengo muy buenos sartenes. Esto tengo que ir a comprar porque todos están como que se me pegan. Vamos a usar este, que no lo uso casi. Como para hacer sopita. Entonces, ahí vamos a hacer sartén porque esta parte está muy buena. Entonces, no se nos va a pegar nada. Y vamos a hacerle. Bueno, entonces, cogemos la suavesura. Una mantequillita bien chévere. Como un poquito así. Y acariciamos el sartén. Entonces, ya tú sabes. La vamos a poner por acá bien por los laditos. Para que no se nos vaya a pegar. Prim, pam, plum. Aquí yo estoy usando una varita mágica. Que es muy buena para moldear la mantequillita por acá. Es como de caucho y no se pega para nada. Ni se daña el sartén. Mejor dicho. Esto va a estar muy tremendo. Entonces. Ya que le hicimos el mantequillation. Vamos a prender esta vaina. Fuágata. Así como en medio por ahora. Ahí regresamos. Prendiste la otra. Bueno, como yo no soy tan profesional como mi tío. Prendí la otra. Entonces, bueno. Ya pueden darse cuenta que yo a la cocina no me meto mucho. Pero cuando me meto, es muy bueno. Bueno, ya que nuestra querida amiga la mantequilla está cogiendo calibre. La vamos a echar acá la llorona. Con mucho cuidado. Y sin hacer regueros. Cosa que es muy difícil que me pase a mí. Pero bueno. Ahí va. Muy bueno. Un bañito en mantequilla sabroso. Ságate. Métete. Y ahí esperamos que se nos dore un poquito la cebollita. La esparcimos bien. Para que se nos monte toda la mantequillida. Y bien bacano. Bien, bam, 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 bam. Tú sabes. Y ahorita que está llorando un poco. Le metemos el jamón. Bueno, a mi novia le quedó benitremendo el café. Y acá ya empezaron a chillar las cebollitas. Y las arepitas están ahí tomando de su tiempo. Very well, very well. Upale. Con la receta del Dio Tavi. Muy bueno. Bueno, ahí ya vemos que empezaron a cantar las cebollas. Y entonces ya pronto le vamos a tirar el primo pavo. Bueno. Ya están cantando. Están cogiendo color, calibre, alegría. Toda la sazón. Entonces ya que se pusieron un poquito doraditas. Le vamos a tirar el primo pavo. Muy buena la situación. Ahí, pues. Muy buena la vaina. Muy bien. Le metemos el dedo al cuchillo con mucho cuidado y sin hacer regueros. Esparcimos un poco. Muy bueno. Le vamos a bajar el calor. Porque esa es la clave de nuestros omelettes. Tienen que ser a fuego bajo. Le tiramos la mantequillita. Bien bueno. Echamos un poquito. Pum. Al centro. Listo. Y ahora. Que venga la huevona. Muy bueno la situación por acá. Pum, pum, pum. Que no se nos olvide. Todo esto que acaba. Muy bueno. Ya me maría. Y ahora. Tápame. Que me haga frío. Y ya volvemos. Bueno. Aquí vamos viendo que las arepitas van cogiendo color. En el nuevo experimento que quise hacerlas en el hornito hoy. Y el huevito ya va cogiendo también textura. A los bordes. No sé si lo pueden ver. Por acá está un poquito como aguado. Entonces le estamos dando su tiempo. El fuego lento. En este momento tengo el fuego como medio. Entonces bueno. Cuando ya sepa que todo está cogiendo un poquito más de firmeza en la parte de arriba. Abajo está bien hecho. Lo volteamos. Y listo. Ahí queda la vaina. Pero por ahora. Ahí vamos. Como el sartén tiene que estar como digo muy bueno en buenas condiciones para que no se nos pegue por los lados. Normalmente yo lo que hago es que lo cojo de acá y empiezo a moverlo un poquito. Entonces se nos despega solito. Y ya va a ser más fácil de voltearlo cuando esté despegado. Entonces. Vamos a ver si nos funciona. De igual manera que va quedando por encimita un poco más firme. Vamos dándonos cuenta que empieza a crecer un poco más el omelette. Va subiendo tamaño. Entonces ya nos vamos dando cuenta que ya casi nos toca voltearlo. Y nuestras primas las arepas están ahí haciendo barra. Entonces bueno. Todo va muy bien. Vean como va creciendo por acá el omelette. Todo va quedando muy bueno. Muy bien. Bueno. Vamos a destapar. Vemos como el omelette ha crecido. Y ya está despegadito. Solito bajando vueltas. Nos deja saber que ya está listo para la vuelta. Entonces. Yo lo que hago. Lo voy a coger acá. Lo despegamos bien. Uuuh. Esto va a estar fabuloso. Bueno. Esta técnica me ha salido desde hace tiempo. Lo volteo. Veamos como está. Cuidado que no vayan a quemar. Y se fue. Entonces está en perfectas condiciones. Eso hay que tener un poquito de movimientos ninjas. Con el pasar del tiempo. Nos preocupamos un poco. Pero todo va a salir muy bien. A veces lo pongo acá. Lo pongo allá. Lo volteo así. Como sea. Pero bueno. Después que tengo este tipo de sartén. O de ollita. Pero en un sartén más. Más planito. Más bajito. Es mucho más fácil de darle la vuelta. O de cerrarlo. Hacerlo así como. Como en la mitad y mitad. Pero en este momento. Como está tan grande. Era mejor voltearlo totalmente. Y que hay como una tortita. Y eso va a quedar. Muy tremendo. Bueno. Después de haberlo volteado de esa forma. Eso no es sino unos segunditos. Como ya está bien hecho por debajo. Necesitaba solo un poquito por encima. Y lo empiezo a dar vueltas y casi. Y si está bailando solito. Es que mejor dicho. Eso está listo para irnos. ¡Pal carajo! Entonces. Le dejamos así estapadito un poquito. Se va ventilando. Y está. Con buena textura por dentro y por fuera. Por acá vemos que. Está tostadito. Pero no mucho. Porque lo teníamos en fuego bajo. Medio. Ahí ustedes van dándose cuenta. Cómo les queda mejor. Y bueno. Aquí. Ya vamos a. Poner nuestro omelette. En nuestro plato. ¡Puagata! ¡Ja! Vean eso. Prácticamente. Díganme ustedes. Como dice el tío Tavi. No me crean a mí. Créanle al tío Tavi. Que él lo va a probar. Y las arepitas. Mejor dicho. Vean eso. El queso está. Que. Se me derrite. Y me mete por ahí. Por todo el lado. ¡Vámonos! Nos vamos a dar cuenta. Cómo fue que nos quedó nuestro omelette. Vean eso. Vean eso prácticamente. ¡Ja! Y si lo quieren dejar un poquito más tiempo. Les quería un poquito más. Pero bueno. A mí me gusta. Que me quede así. Vean. Vean la textura. Muy bueno. Muy sabroso. No tan seco. Y ahí tienen. Un buen desayunito. Ya saben. Ya saben. Háganle caso al tío Tavi. Que verraco es. Pero mejor dicho. Cogemos al no me a por redes. Y acá. Terminamos el arepamiento. Prácticamente. Vean eso. ¿Ah? ¿Qué me opinan ustedes? Bueno. Vamos a sacarlas de acá. ¡Fárata! Bueno. Ya nos dimos cuenta que esto acá. Está perfecto. Aquí vamos a sacar las arepitas. Los iban pegando por el quesito. Pero bueno. Esto está más caliente que volverlo a decir. No vayan a quemar como yo. Que soy poco profesional. Pero pues el tío Tavi me está enseñando. Así que. Aquí vamos. ¡Véralo! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mira la arepita. Mira, mira. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vaya eso! ¡Vaya eso! ¿Qué es lo que está pasando, chicos? ¡Vaya la arepa! No. Eso. Que mejor dicho. ¡Mejor dicho! En el sartén. En el ormenta. Nos. Lo mejor dicho se ve. Que está. ¡Uy! pero hay gelatina yo personalmente procuro no cocinarme con sal ni nada, a veces le pongo un poquito de pimienta y con eso tengo porque de por si la mantequilla trae sal la cebollita le da más sabores quedó con un sabor espectacular ya después si ustedes creen que les hace falta sal o algo pues a su gusto a mi me encanta así y la de pita mejor dicho a nos vemos bueno amigos olvidé decirles algo fundamental y es que cuando yo vivía allá en Colombia yo solía ponerle un ingrediente que le da un poquito como de esencia muy rica a nuestros omelettes que es la salsa mostanesa yo le ponía un poquitico y mejor dicho eso se sentía como ese toque ese toque diferente como les dije ahorita con la pimienta también se siente muy bueno y yo lo hacía antes de ponerlo en el en el sartén cuando lo estaba revolviendo le ponía un poquito de pimienta o un poquito de mostanesa papá papá las dos juntas también y acá he acostumbrado a usar un poquito de ranch porque le da es como esa esencia no es como que el sabor y que domine ese sabor sino como que un poquito de de esencia ahí lo queda muy bueno entonces bueno me dejan saber o le dejan saber a mi tío como les va y ahí nos estamos viendo chao link